Refaccionaria Coaliciones Club Chevy inauguró su segunda sucursal ubicada en la calzada de Cañón del Sumidero con el objetivo de seguir satisfaciendo las necesidades de la clientela, destacando que en esta apertura hubo muchas promociones y recalcando que son ocho años de servicio. Gracias a Dios con el esfuerzo y pues ahora sí para satisfacer las necesidades de nuestra clientela. Es hoy, primero de diciembre de 2012, estamos inaugurando la sucursal Club Chevy con sorpresas, con descuentos especiales. Claro que sí, la dirección de la matriz es la octava oriente sur, número 634, entre quinta y sexta sur. Y la sucursal es la calzada al sumidero en frente de la normal del estado en la cuchilla del fraccionamiento Villa San Marcos. Queremos invitar a la gente que venga y que asista a esta nueva sucursal para que conozca de nuestras promociones y de nuestras refacciones que estamos ahora sí ofreciéndoles a los clientes y a buen precio. Recalcaron los precios de las diferentes refacciones, así como que ofertan desde materiales para suspensión hasta enfriamiento, haciendo hincapié en que en caso de no tener las piezas, mandan a pedirlas, obteniendo un gran número de clientes, no solo de Tuxtla Gutiérrez. Hoy tenemos bastantes precios, bastantes promociones por la inauguración que tenemos, como son de kit de afinación, kit de distribución, que son fascias, radiadores. Hoy ya tenemos a precio, a buen precio ahorita, que vengan de una vez. Por supuesto, lo mandamos a pedir para que lo que el cliente quiera, no lo tengamos, lo mandamos a pedir y en tres días ya están las piezas, lo que el cliente quiera pedir. Pues me siento feliz porque es otro paso más para otro paso, para todos nosotros, no solamente para mí, para todos, echándole ganas. Por su parte, uno de los clientes deseó éxito a la refaccionaria, subrayando que los precios son accesibles, siendo de los pioneros en Chevy, en la capital, así como muy reconocidos por sus piezas de bastante calidad, invitando a su vez a comparar precios. Bueno, nosotros tenemos como dos años frecuentando Chevy, y pues nos favorece los precios accesibles, entonces muy a gusto con ellos. Por supuesto, yo creo que sí, yo creo que son de los pioneros en Chevy, muy reconocidos además. Bueno, que visiten a Club Chevy, que se acerquen, que comparen precios, y van a notar la calidad y el servicio, ¿no? Noticias TBS Chiapas punto com.